Los simpatizantes y militantes del MASI y PSPS se han pronunciado contra el fallo que emitiera el Tribunal Constitucional. Han dejado claro que hoy en Bolivia se vive una dictadura legal. Han emitido un fallo ilegal. ¿Cómo es posible que una demanda de libertad de expresión tenga otro carácter? Han dicho también que la misma Constitución Política prohíbe la reelección continua, pero no la reelección discontinua. Hoy los militantes del MASI, PSPS, están denunciando que están limitando sus derechos a los militantes del MASI, PSPS. Y han dejado claro que el Estado no puede prohibir que Evo Morales sea candidato. Evo Morales será presidente cuando el pueblo pueda así lo decida. Y han dicho claramente que los militantes van a votar por Evo Morales para que sea el presidente en el 2025. Han dicho vamos a defender a Evo Morales. Y también le han mandado un mensaje al doctor Vascopia. Le han pedido pues a que se ponga a revisar sus libros, se ponga a estudiar porque no sabe nada de ley. Vamos a ver pasajes de esta nota. Los medios de comunicación. Esta conferencia de prensa fundamentalmente tiene un fundamento. Dar una respuesta al doctor Vascopia, que lamentablemente dice ser constitucionalista, en referencia a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que indica que es vinculante. Aquí yo tengo una revista jurídica del doctor Eduardo Bio Crosi, que era juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice la naturaleza no vinculante de la opinión consultiva. Esto es fundamental. Pero también tiene que entender la población boliviana. Parecería que se está cansando que fuera esto un problema del MAS o no del MAS, o un problema del Evo. No. Lamentablemente estamos viviendo en una dictadura legal de este gobierno, que a través de los órganos de poder se está haciendo uso y abuso de la normativa. Fundamentalmente esta última. Unos personajes que coyunturalmente ocupan el Tribunal Constitucional emitiendo fallos totalmente antilegales. Eso es lo que se han venido a denominar en la jerga jurídica estado de cosas totalmente ilegales. ¿Cómo es posible que una demanda de libertad de expresión por un diputado en el Departamento del Bení venga a consultarse con otra respuesta, con los derechos humanos? Primer elemento. Y en esa resolución constitucional dice que interpreta. Eso no es interpretación. La interpretación en el campo legal tiene dos conceptos. Interpretación analógica cuando un concepto se va a otro concepto y la expansiva. Lo que han hecho estos señores es hacer una complementación. El artículo de la Constitución Política del Estado plantea que la reelección continua no está permitida. Ahora le han agregado un concepto, una palabra, discontivo. Esto es totalmente ilegal. Ahora, pase lo que pase, sea o no sea la selección un derecho humano, eso no es un tema. El tema es que este gobierno, a través de esa medida, está violando los derechos políticos del 55% que hemos votado por el instrumento político a la cabeza de nuestro líder, Juan Evo Morales Ayma. Nosotros vamos a pedir un recurso de tutela de derechos, como militantes del MAS, como ciudadanos, porque no se está permitiendo, se nos está agraviando en nuestros derechos de elegir al candidato que deseamos como nuestro presidente. Ese es el tema. El segundo tema que tenemos que hacer. Bastante se está hablando del Congreso de la Ucarae. Lamentablemente queremos decir, el órgano electoral solo tiene competencias para definir la forma de elección de nuestros dirigentes. no tiene inscripción en la organización política. Existe la sentencia de jurisprudencia de la Corte Interamericana. Hay un texto que se llama Cuaderminos de Jurisprudencia. No hay traído para mostrarles a la prensa. ¿Qué dice el contorno? Hay un caso de Yotama, en el tema de Nicaragua, cuando el Estado impide la elección de dirigentes indígenas, la Corte lo suspende al Estado. El Estado no puede prohibir a que una persona sea candidato, a no ser que tenga sentencia penal. Nuevamente, vayamos al artículo 23 de la Convención de San José de Pactos. ¿Qué dice ahí en el parágrafo 2 del artículo 23? El Estado norma exclusivamente, por cuestión de raza, de edad, de idioma. No puede exclusivamente, solo por eso. Porque el término de reelección, que no es un derecho humano, no está en la dogmática jurídica internacional. No dice si es un derecho humano, tampoco dice que no es un derecho humano. La Corte Interamericana se ha inventado esto y no está fundamentada. Ojo, en el Perú hay un dato, yo le estoy dando con datos exactos. Por ejemplo, el doctor Abasto, con el caso del Fujimori, ya le ha dicho a la Corte, estás interpretando mal la norma en el tema de de lo que significa el perdón al tema del encarcelamiento. O sea, no porque sean miembros de la Corte tienen la razón. Los derechos humanos son cambiantes, son forma. Pero nuevamente, queremos decir a la población que están apareciendo pseudo-teuros. Al doctor Vázquez, hay que decirle, parece constitucionalista. Razón si el país ha andado mal, ha sido ministro de todo, alcalde del alto, de todo. ¿Cómo va a hablar semejantes barbaridades? Yo, Zenea Larcón, que no soy abogado, soy médico, voy a un debate con el doctor Vasco Pérez. ¿Qué ha dicho el doctor Vasco Pérez? Que es la hora de que Evo no sea presidente. semejante estupidez, semejante barbaridad. No está entendiendo. Evo va a ser presidente en la medida y en cuanto tengas la votación. Todavía él no. Y él puede, él tiene todo el derecho de postularse como un ciudadano. Y el pueblo, decidirá, si el pueblo no le va a votar, no le va a votar, pues. Lo que ellos tienen que hacer es hacer liderazgo. Liderazgo. Uno tiene que trabajar en su zona, en su comunidad para hacer liderazgo. Entonces, ese es el punto porque ya nosotros estamos tomando como militantes del MAS cartas en el asunto. Evo presidente porque nosotros vamos a votar. Nosotros estamos diciendo es nuestro derecho político. Evo no está solo. Estamos con nosotros y le vamos a dar todo el apoyo porque con eso esto está demostrando que Evo va a ser el presidente de nuestro país. Van a tomar algunas medidas. Vamos a tomar. Mucho cuidado. Estamos tomando medidas jurídicas y también medidas de acción política. Eso nos dice la norma. La norma nos dice vamos a defender a nuestro líder. Lo vamos a defender con nuestras vidas. Y lo vamos a defender en el campo jurídico. En el campo. Y a los neocallas como el que manda de las alcaldías, a los Roberto de la Cruz, le decimos con toda claridad. Él cuándo ha luchado por el gas. Jamás. Lo único que sabe es que esta alcaldía es producto de eso. Él ha vivido a nombre del más que es y al doctor Vasco Pé que vaya a revisar su libro de Constitución. Que vaya a revisar qué son las competencias del sistema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vaya a revisar al doctor Vasco Pé y no se mete en problemas porque se va a encontrar conmigo y yo le voy a decir por defraudar. Ya no va a tener ni la clientela porque un abogado no puede mentir y dice que a la talla. No puede engañar. No puede mentir. Eso es lo más fundamental. No puede mentir. No puede mentir.